¡Te quiero, Manaví! ¡Aaah! ¡Aaah! Bienvenidos a la Sazón del Gordo, hoy en Sazón a Prueba. Se le ocurrió a nuestro querido amigo Chenko, entre tragos del día viernes, hacer una hamburguesa, man. Así nomás, yo le vi hablando medio chueco y dijo, ¡Gracias, hamburguesa, man! Y ayer en la tarde me dijeron, ¡Hamburguesa, man! Dije, vea, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, Sazón a Prueba. ¿Esto es la feta? Veremos qué se hace, ¿no? ¡Oh! Sí, con sal prieta, Dios nos ayude, Dios nos ayude, hijito, porque vamos a ver qué se nos ocurre el día de hoy. Tranquila, ejército, estamos saludando a ese neto, ¿no? Sí, la otra que está de absurdo. Está como, así, muévanse, muévanse, muchachos. Venga, luego. No, no, tranquila. Todo bien, ya le vamos a dar la receta. Tenemos muchas respuestas, déjenme decirles, chicos. Como me dijeron eso, como me dijeron eso, Dios nos ampare, veamos qué pasa. Vamos a preparar la carnecita, le vamos a dar un poquito de sabor y le vamos a amplificar esa preparación con un poquito de cebolla, le vamos a poner un poquito de vinagre de guineo también, del ají de la mamá. Exacto, el ají de la mamá de Martín, que es el mejor del mundo, y un poquito de mostaza. Oiga, gordito, hemos hablado mucho, nosotros, pero no hemos dejado hablar al público, maravilloso. Por favor. Por lo menos unita, Lea, acá. Por lo menos unita. Voy a dorar con mantequilla y aceite esta cebollita mientras usted le va. Vaya, vaya, perfecto. Perfecto, mi querido gordito. Tenemos muchas respuestas de nuestros televidentes. Gracias de verdad por la interacción. Buenos días. Primero, felicitarles por el programa. Los tres son espectaculares. Muchísimas gracias. Gracias. En cuanto a la pregunta, creo que si el estudiante no rinde, sí debe perder el año. Independientemente de la edad o el año, el colar en el que esté cursando. De lo contrario, se estaría fomentando y apoyando a que se sigan generando profesionales mediocres. Gracias y excelente día. Muchas gracias. Eso para otra pregunta del día, jefa. Si el marido no rinde, ¿también pierde el año? Uy, eso es para las conversaciones del viernes. Dios mío, empezó, empezó. A ver, ¿qué dice va el público? Dice, buenos días, chicos. Bueno, por parte mía, estamos nosotros los padres cuidar y vigilar la educación de nuestros niños. No son solo los profesores. Bueno, en mi caso, yo animo a mis hijos. No les meto miedo de que perderán el año y tendrán mucha presión para que esto está en la comunicación que tenemos que tener nosotros como padres, que esto está bien, como también lo que está mal. Bueno, eso lo hago yo con mis hijas. Lo hago yo con mis hijas. Por antes, mis hijas tenían, porque antes, me imagino, mis hijas tenían ese pensamiento. Si no saco buenas notas, no podrás ser una buena estudiante. Y se me estresaron mucho y buscaron otro método para, buscamos otro método para educarlos. Yo sé que hay mamás y papás trabajan, pero aunque estemos tan cansados, no hay que descuidar de nuestros hijos porque tendrán su recompensa. Esa es mi opinión respecto a la pregunta del día. Sí, sí, muchas gracias. Y uno también tiene que saber cuáles son las habilidades de los niños. Hay niños que pueden retener mucha información. Hay otros que capaz aprenden haciendo, otros solo leyendo. Entonces uno también va entendiendo cómo funciona el cerebro de su hijo, porque no todos somos iguales, y buscar el método adecuado para que ellos aprendan. Porque, claro, hay gente que se le hace muy difícil aprender cierta cosa por memoria y no pueden, y no pueden retenerlo. Y si aprenden de otra forma, lo retienen. Y dicen, qué fácil ha sido. Totalmente, y yo también estoy de acuerdo con lo que nos dice nuestra amiga Televidente, y es lo que hablábamos el otro día y también comentábamos con el gordito Chiqui. ¿Se acuerda que nosotros decíamos que si un niño no es bueno para matemáticas y es bueno para sociales, ¿qué es lo que hay que hacer? Por supuesto, reforzar sociales, que es lo que a él le gusta, pero no dejar de lado ciertas cosas, por lo menos para que pueda pasar. No decir, ay, ya, no importa. Entonces, si no es bueno en esto, ya que no haga punto final. Y no, no, yo estoy respirando, inhalando y exhalando, pero yo sí creo que tiene que haber consecuencias. Y lo que dice nuestro amigo o amiga que nos escribió, muchísimas gracias, que es muy cierto, no es 100% responsabilidad de los colegios, también es responsabilidad de los padres. La educación de los hijos es una responsabilidad de padres y de las instituciones educativas. Dios mío, está muy grande. Ahora sí, vamos a hacer un poquito de cocina mientras la gente sigue buscando. El que sabe, sabe, y el que no. Sabe buscando sociales, pues, mi hijo. Sabe buscando un cosito de un bowl para que me dé separando claras, necesito para esta cantidad, unas tres yemitas de huevo. No, unas dos yemitas de huevo. Vamos a coger ya la carne y le vamos a ir procesando. Pero miren lo que tenemos por acá, ¿no? Mi rey, vengase acá. ¿Se acuerda la cebollita? Aquí con mantequilla y aceite, sí, una generosa cantidad de mantequilla y aceite, porque esto le va a proyectar. Gordo, encontré una tela allá para seguir la fiesta de hierro. Eso. Miren, le voy a poner un chorrito de este vinagre de guineo que teníamos del ají de la mamá de Quintanita, que es una maravilla. El de guineo, clase. Y como siempre la comida manaba tiene mostaza, le voy a poner un poquito de mostaza. Esto le va a dar sabor a nuestra carne, un toquecito extra de sabor y humedad a nuestra carne. Voy a dejar esto que se reduzca un poquitín ahí unos minutitos. Ahora sí. Tiene todo lo manaba, lo manaba también las hierbitas. Las hierbitas, eso sí. Yema, mis reyes. A ver, ¿se paro? Sí. ¿Aquí? ¿Qué quiere acá? Eso se reduzca un poquitín. ¿Qué quiere acá? Fueras de acá y las yemas le pone directo en la carne. ¿En la carne? Sí. Acále. Ya, perfecto. Qué cantidad de mensajecitos que tenemos, muchachos. Dígame usted, gordito, cuando usted... Mire, acá voy a poner un poquito de sal de ajo. Mira esta técnica, gordo. Mira esta técnica. Sal de ajo. La de la botella. Mira esta técnica para... Ve, ve a esa técnica. Y acá le van las yemas, ¿no? Sí, señor. Y además ahí... Ahí se fue. Eso le va a dar cremosidad a la carne. ¿Cuántas quiere? Dos. Sal. Y ya vamos a ir probando. Ve a esa técnica, mire, mire. A ver si me sale en esta. Ay, no, no, capaz no me sale. Ahí sí me salió. Pimienta. Con las justas. Con las justas me salió. No hay problema, pues. Es que se... Tome su clara. Y después cómete esas guartas, Quintana. Y no va a pasar el gordito. Eso, bebé. ¡Claro! ¡Claro! Si no va leyendo, sigue dando instrucciones, gordito. Son las últimas instrucciones. Una vez que esto se ha... Listo. Una vez que esto se ha reducido... Y esto no lo bota, porque esto sirve para las plantitas, para que no se le suban las babosas. Vamos a dejar que esto se enfríe un poquito y vamos a ir poniendo también acá, para ir mezclando ya la carne. Acá bien, 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 con las yemas, con sal, con pimienta, con sal de ajo. Con esta reducción que hicimos, vamos a ir mezclando. Siga leyendo ahora sí, Mica. Dice, muy bien, mi gordito. Muy buenos días. Yo les miro todos los días y les felicito por el programa. Muchísimas gracias. Yo creo que sí es necesario que les hagan perder el año a los niños, ya que irían al colegio sin saber nada. Y luego estos son los malos profesionales. Yo tengo tres hijos. El mayor está en la U y en la época de que sí perdían el año. El segundo está en el colegio y el último está en la escuela. Y a los dos sí les hice repetir el año cuando fue lo de la pandemia. No aprendieron nada. Yo y ellos saben que no aprendieron. Y ahora son buenos estudiantes. Eso les llevará a ser buenos profesionales. Ya que las bases son la escuela para que les vaya bien en la vida y los padres que pagamos pensiones, nuestro deber es inculcar que estudien, ya que es nuestro deber como padres. La pandemia dejó un hueco de estudios gigantesco en los jóvenes. Y qué bueno que también ellas hayan preocupado a nuestra amiga televidente porque sus hijos la aprendan. Porque claro, imagínense, por dos años que si no aprendieron, nadie. Háganle caso a la jefa o nos va a caer a golpes. ¿Qué dices, jefa? Que ponga la receta en pantalla, por favor. Recetita en pantalla, mi querida jefecita. Porque la voz única, la voz inigualable de Eduarda, la chica de redes, nos va a acompañar hoy día leyendo la receta. Pedimos que se acerque por su propia voluntad, por supuesto, acá, ahí, di que nadie te está obligando, Eduarda, nadie te está obligando. Me están golpeando. Me están obligando, perfecto, es parte del rol. Ahora sí, léale lo que tenemos para el día de hoy. Pan de hamburguesa, carne molida de res, mantequilla, tomate, lechuga, cebolla paiteña, mayonesa, sal prieta, salsa de tomate, queso manaba, cilantro, limón, maduros, súper maduros, longaniza manaba, plátanos verdes, aceite para freír y huevos fritos. ¿Reportó para ustedes? Eduarda Sotomayor. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Muy bien, mi querida guapa. Lala, para los panos, dice. Lala. A ver, gordito, cuéntenos. Ya. Vamos a ir mezclando esta maravilla, miren. Ya, si ven la mostaza, el vinagre de banano de guineo es el que tiene que darnos ese ligero sabor. Y ahora vamos a probar siempre la cantidad. Longaniza manaba, es de eso, mi querida. Sí, tengo que... Esa es longaniza y esa se la hace, pues, ahí con... Se me fue. O sea, ahumada, ahumada. Gordito, ¿cómo calculo más o menos para que me quede una hamburguesa para una persona que sea contundente? Qué buena pregunta. El gramaje, a mí me gusta siempre una hamburguesa máximo de unos 125 gramos, el pari o el medallón que se va realizando. O sea, al ojo uno ya va viendo eso para hacerla doble, triple, lo que quiera, ¿no? Creo que es muy bien. 125 gramos. Más o menos 125 gramos. Es como lo ideal, lo ideal. 150. 150 le pones. Sí, esa es que es para ir haciendo doble, triple, etc. Bueno, sí, no, yo le hago un... Una vez que ya hemos mezclado siempre, lo que recomiendo yo es probar. Entonces, lo que hacemos es calentar la sartén. Un poquito lanza. Poner una bolita, probar. Y sabroso. Voy a dejar esto un ratito acá para luego ir formando porque vamos a hacer nosotros la... ¡Mayonesa! ¿Ella me llama haciendo? ¡Mayonesa! No sé, ni... ¿Cómo se llama? Ni donde vivo. ¡Ni donde vivo! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Ni me interesa! Así estaban estos muchachos del viernes, digo yo. ¡Puro mayonesa! Claro, ya, porque es de naranjas y de naranjas fritos. Yo me fui antes de que se ponga píos la cosa. Bueno, la pasamos bien. El gordito, como siempre, un gran anfitrión. Gracias, Pedro. ¡Chenco, Sia! ¡Este, chenco! ¡Chenco! Deja mucho que desear tus compras, chenco. Déjame decirte. Sí, qué gracia. Miren, ¿qué vamos a hacer aquí? Esto está con mostaza. Recuerden, solo estaba con mostaza, con cebolla. No tengo ningún tipo de problema. Aquí vamos a poner... ¡Ay, qué rico la salprieta! Claro, vamos a hacer una mayonesa de salprieta, pero le vamos a adicionar más limón. Voy a hacer una mayonesa de salprieta. Mucha salprieta. Como cocina prueba también es de esto, ¿no? Sí, esta zona prueba. Esta zona prueba con la salsa de bolo. Es que eso le digo, el chenco se pega a los tequilas. Y se pone creativo. Bueno, pero es buena idea, chenco, déjame decirte. Aquí sí te felicito. Sí, bebé. Oiga, consulta a los compañeros que están acá. ¿Alguien perdió el año en el colegio o en la secundaria aquí que levante la mano? ¿Alguien perdió el año? No, nadie. ¿Cuál es la que le decía? ¡Vuelve, me encantó el granote! ¡Vebeto! ¡Vebeto! ¿Y qué opina usted, Beto? ¿Deberían perder o no deberían perder? Sí, deberían. Y él dice, deberían. ¿Qué debería, dice? ¡No! Al Beto dice que sí le servía porque se besaba todito a las compañeras. Y después, como volvían nuevas, volví a las nuevas. Después de haber perdido el año. Al Beto ya lo conocían como burro, el inmortal en el colegio. Última instrucción antes de que lea mi cari, que ya lo tiene. Vaya, vaya, bebé. Para hacer la mayonesa de Dios nos ampare, de... De maná. De salprieta. De salprieta. Claro. Le vamos a poner solamente un poco más de cilantro. La hierbita que no puede faltar en Madavide. Le vamos a poner mucho limón. Y ahí sí vamos a probar a ver, Dios mío, cómo queda. Ay, a mí se me hace esa salprieta que va a estar... Esa mayonesa de salprieta que va a estar deliciosa, bebé. O sea... Se ve de verdad gordito que se ve power. Que el espíritu de Madavide nos acompañe. Amén. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero quiero leer un mensajito antes. Dice, hola chicos, feliz inicio de semana. Con respecto a la pregunta, no estoy de acuerdo. Desde pequeño se aprenden los valores y responsabilidades. Por lo tanto, si no cumplen con sus obligaciones, pues deberán tener consecuencias. Pero no entiendo ahí. A ver, ¿está de acuerdo con que pierdan el año? No, no está de acuerdo, pero mira lo que dice aquí abajo. Dice, desde pequeños deben aprender valores y responsabilidades. Por lo tanto, si no cumplen con sus obligaciones, pues deben tener consecuencias. ¿Pueden tener el año? Por eso, pero aquí dice que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que no pierdan el año. La pregunta le dice, ¿está de acuerdo con que no pierdan el año? No estoy de acuerdo con que no pierdan el año. Ah, o sea, que sí pierdan el año. Ella sí quiere. Ah, ya, ya, listo, listo. No te entendí, amiga televidente, perdóname. Porque yo rica, ya probé esto, sin querer, querido. Porque parte de repetir el año es también dinero y tiempo. Claro. Dios mío. No apoyo, no apoyo. Ahora sí que me chumó. Me acaba de chumar mi querida amiga televidente. Vamos a ver de quién se trata. Y dice, yo soy una madre joven, 36 años, y tengo una niña y un niño. Cari, léeme, por favor. Mari, Mari es quien nos describe. Mari, por favor, explícame que ahora sí que me perdí. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Que pierdan el año o que no pierdan el año. Más adelante nosotros vamos a continuar. Que no está de acuerdo, todo lo contrario. Todo lo contrario, exacto. Muy bien, mi querida Mari, por favor, explícanos. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, señoras y señores. ¿Qué tal está quedando? Y nosotros ya regresamos con más de sabiduría de la mañana. Mira esto, mira esta bellita. Vamos a ver, no, no. Oiga, eso para el patacón también ha de quedar buenísimo, gordo. Vamos a ver, mayoniza, salprieta, cilantro y limón. Dios los ayude. Cuando la invita jefecita, nos invita a todos. Muy bien, nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos, aparte la jefa dijo que nos iba a invitar a la casa para darnos ceviche, yo me acuerdo. No, yo no me acuerdo de esa... Pausa comercial. Y ya volvemos. ¡Déjate, déjate, déjate! Se vienen estas manaburgues. Sí, señor. Y vamos ya de una, vea. Acá tenemos entonces lechuguita. Le puse un poquito de nuestra mayoniza de salprieta en la base. Y voy a buscar la primera carne. Sí, vamos a buscar las más tucas, ¿no? Eso, eso, eso. Para la jefa que anda hambrienta. Así, como la jefa que tucala, jefa. Anda hambrienta la jefa. Un poquito de mayoniza de salprieta. ¡Ay, qué rico! ¡Claro! Mira, me gusta, me gusta ese chorré. Eso, mayoniza de salprieta. Sí, señor. ¿Va a poner maduro? Le vamos a poner el madurito. ¡Ay, ay, ay, qué rico! Este maduro que debe ser muy maduro, ¿no? Muy maduro, no como otros inmaduros aquí. Así es. Acá a este le falta, miji. Vea. Jalapeños. Ahí está. Longaniza, manaba. Oye, la longaniza. Jefa, ¿dónde compras tú la longaniza en Manaví? En vía, en vía, vía, vía Portobiejo y Cruzita venden una longaniza, jefa, vea. Monstro. Monstro. En San Vicente, dice la jefa. Vía San Encidro. Pero no, no, esa que es otra carne. ¡Claro, vea! ¡Eso! ¡Eso! Voy buscando un pincho, vea, chanco, para que no se desahare. A ver. Allá, allá, en la esquina, en la esquina inferior izquierda, acá. Yo le consigo, yo le consigo. No se preocupe. Ok, ahora vamos a ponerle, si quieren, un poquito de sase, tómate ya, opcional, si es que desean ustedes un poquitito, un poquito de estos ajíes, un poquito de estos ajíes, manaba. Le traje dos tipos de pincho, del delgado y del grueso. ¡Uy, ay, guay! ¿Cuál prefiere, gordo? ¡Ay, ay! ¿El grueso o el delgado? Mire. El checo fue... Degrado. El checo cogió el grueso. Huevo frito. Ahí está. Mire, y es que ese pincho es el que vamos a atravesar y el que va a hacer que... Reviente, hueviento. Reviente la yema, bien, más salsa. ¡Gordo! Más salsa. No, tranquila, jefa. Eduarda, atenta, por favor. Ahí está, acá está el grueso y el delgado, ¿cuál prefiere? El grueso, dice. ¿El grueso será? El grueso. ¿Grueso les gusta? Todo en la vida mejor grueso. Ya, la cebolla, la cebolla, se me quedan las ruedas de cebolla, siempre se me quedan los aros de cebolla. Claro, ahí. Ah, aro de cebolla, ya. ¿Se quedan 20 segundos? Listo, ahí está, mañana adopción. Ah, no se ven vivo mañana, no se lo pierdan, aquí se va a dar mañana. Y mire, con los bastones de plátano verde, gran día. ¡Hamburguesa! ¡Manada! Ahí lo tiene, quedan 10 segundos. Gracias, totales. ¡Viva Manada! El de Ecuador, del alma. Te faltará boca, solo Bebeto podrá comer eso.